¡Maya! Nunca fui a esconder mi rostro Ahora que si lo hago, procuro sonreír a través de mis ojos Nunca antes había reinventado un saludo Solo lo había cuestionado Nunca antes había añorado tanto un beso O un abrazo, ahora furtivos Nunca antes vi a mi vaso medio lleno Quedase tan vacío No por tanto tiempo Pero resisto Y me mantengo al acecho Acostumbro a decirme Tras cada caída me sacudo con fuerza Para volver a coger impulso Aunque sean ya varias las veces Entre tanto intento me choqué contra el techo Ay amigo No guardo una triste certeza de nada No sé si algún día fui tan rico Y si lo era No lo sabía Yo estoy conmigo No te las basto No te las attuales Yo estoy conmigo ¡Gracias!